Seguimos en este recorrido por los snack trucks de Aruba y en este momento estamos con el señor Ruiz, así se llama también este establecimiento, calidad es nuestra receta, dice Oslim, que además atiende su propio negocio y estamos aquí porque estamos haciendo un recorrido por diferentes lugares para comer la comida típica local donde los arubianos suelen estar y me gustaría que precisamente me recomendaras un sándwich extremo. Algo que yo vea grande, que se vea sustancioso y realmente valga la pena comer después de hacer mucho ejercicio, por ejemplo. Bueno, uno de los más famosos que tenemos aquí es el pan con camarón, con salsa de ajo, muy famoso. Bueno, eso suena buenísimo, ¿nos lo puedes preparar? Bueno, aquí estamos viendo la cocina, parte de los snack trucks es que son pequeños, como dice su nombre, es un camión de comida, comida rápida, como decimos normalmente en Venezuela y Latinoamérica. Vamos a ver camarones allí a la plancha, que sabroso, que rico se ve esto. Y luego nos sentamos afuera en las mesitas del puesto de Ruiz. Muchísimas gracias Oslim por esta recomendación extremadamente buena, ya lo vamos a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!